¿Qué tenemos aquí? Y ahora, ¿quién es su mamá? Ella. Señora, muy buena. No conozco, chidos. Sigue aquí nomás. No conozco, chidos, 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 chidos. Ellos no quisieron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ellos se rehusaron. Ya, bueno. Este niño que tenemos aquí va a ser de los guiadores de los One Direction de City World. El atacó el amigo de Justin Bieber. El que nos tocó con el de Cedis. De los guiadores del Gudo y el Trash. De los Jujos del Hambre. De, de un millón de estrellas plateadas. Madagascar. Pocahontas. Y fuera tu papá. Era mi mamá. Va a ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ups! 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 Pero, mira, ¿te acuerdas de ti? ¡Afuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, mira! ¡Un perrito! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú lo vas a tocar? ¡No se mueve! ¡Varsen! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mai conchazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mai conchazo! ¡Mai conchazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Baila, Marcia! ¡Uh, ma conchazo! ¡Ah, ma conchazo! ¡Ah, ma conchazo! ¡Aplausos!